bueno hola hola lo que hoy les quiero mostrar es cómo verificar la cobertura de internet de directv para los brand leaders de flash mobile para eso entonces lo que vamos a hacer es irnos a nuestro back office aquí estoy dentro del back office vamos a venir aquí a donde dicen productos y en productos vamos a bajar hasta la parte de abajo que dice flash directv nos paramos aquí donde dice vídeos y en vídeos buscamos este que dice vídeo cómo validar la cobertura de internet y aquí en la parte de abajo aparece este link vamos a pararnos aquí le vamos a dar abrir en una nueva pestaña abrir en una nueva pestaña y aquí debajo del link en cada uno de nuestros back office aparece el nombre de usuario y la contraseña en este caso yo ya la tengo validada simplemente pues ingresé al principio les va a pedir si ustedes no guardan la contraseña les pide el nombre de usuario y la contraseña la copian y la pegan listo una vez estamos dentro de esta página que ya es de directv lo que hacemos es colocar la dirección exacta o una dirección pues muy cercana a la que a la que queremos a la que queremos verificar si tenemos o no tenemos cobertura listo entonces aquí nos vamos a parar aquí primero que donde dice manzana aquí vamos a seleccionar si es calle carrera circular avenida transversal en este caso yo voy a seleccionar carrera aquí colocamos la el número de la carrera que yo voy a colocar carrera 20 es un ejemplo aquí seleccionamos si es abc de la letra que corresponda a la carrera si es bis seleccionamos bis si no simplemente lo dejamos sin seleccionar aquí el número entonces carrera 20 a número pongámosle 108 aquí seleccionamos la letra si corresponde la letra si no la dejamos en blanco aquí colocamos el número 35 listo colocamos bogotá en este caso si no tenemos el nombre de la del barrio no importa podemos dejarlo en blanco pero si lo tenemos podemos buscarlo acá en la lista listo damos clic en aceptar y después nos vamos aquí a la lupita nos paramos sobre la lupa y aquí nos va a dar un aproximado a la dirección que nosotros colocamos entonces carrera 20 108 35 si no está entonces lo que podemos hacer es coger la la el el indicador y moverlo hacia la dirección que corresponde entonces ya aquí nosotros podemos jugar con esto lo colocamos en donde corresponde en este caso por ejemplo me voy a parar en este caso yo lo voy a hacer manual porque pues allí fue donde me mandó el el me mandó el mapa de google entonces simplemente lo que hago es es llevar la función azul o el indicador azul hasta donde yo creo que está la la dirección por aquí ya voy a llegar 108 entonces colocamos carrera 20 yo creo que por aquí ya estoy vea carrera 20 con 108 entonces por acá arriba listo yo diría que puede ser por acá simplemente llego y me ubico ya cada uno pues saben dónde queda la la dirección donde quieren hacer la instalación ubico el indicador y después me vengo aquí a la parte izquierda donde dice cobertura de internet doy clic ahí y aquí nos indica nos manda la información ya que dice si es si está en rojo significa que hay cobertura pero que no hay espacio si está en verde significa que hay cobertura en este caso yo lo que voy a hacer es reducir el mapa y aquí me va a aparecer toda la cobertura que tenemos en bogotá listo entonces qué pasa por ejemplo en toda esta zona hay cobertura pero ya está copado o sea que no hay espacio para un nuevo usuario por ejemplo aquí en esta parte si yo me paro acá por ejemplo aquí entre la carrera 23 con 104 en este rango de espacio en este momento hay espacio para instalar una nueva una nueva una nueva conexión a internet qué pasa este mapa está cambiando todos los días porque porque simplemente direct y puede colocar una nueva antena y abrir espacio o nuevas zonas verdes para instalación de internet o simplemente pronto un usuario de los que está aquí en la zona roja salió entonces se abre ese cupo entonces tenemos que verificar siempre que queramos hacer una nueva venta de direct y tenemos que verificar si está en la zona disponible para instalación en caso aquí yo me voy a yo me voy a parar el pronto acá entonces digamos que yo quiero hacer la instalación acá en esta dirección entonces vengo acá ya sé que hay espacio ahora voy a dar clic sobre el indicador voy a decirle enviar y aquí me dice estrato 6 capacidad si hay venta disponible planes disponibles de 2 megas de 4 megas de 6 megas de 10 megas de 15 megas y dice que en la zona verde o sea en esta zona hay 5 cupos disponibles o sea que podemos hacer la instalación aquí en este aquí nos puede aparecer por ejemplo que hay un solo cupo o nos puede aparecer que hay 15 o nos puede aparecer que hay 10 entonces simplemente verificamos y si está disponible el cupo pues lo tomamos entonces damos en aceptar y ya sabemos que está la disponibilidad y aquí ya empezamos a hacer el proceso de llamar a direct y para solicitar para solicitar la conexión listo aquí ustedes pueden empezar a jugar con el mapa entonces pueden coger por ejemplo el indicador y simplemente llevarlo a las zonas verdes y acercarse ni mirar qué dirección están ahí cerca y mirar si de pronto alguno de sus clientes algunos de sus potenciales clientes pues está cerca de la zona para llamar a ofrecer el servicio eso creería que es lo que tenemos que hacer espero que el vídeo les sirva de mucho que puedan que con este vídeo puedan manejar más fácil esta opción de ubicarla como la cobertura que hay de internet que lo haya pues tratado de explicar lo mejor posible y muchísimas gracias por estar acá espero que me dejen un me gusta que se suscriban al canal y nos vemos en otra oportunidad muchísimas gracias y chao chao